Hola amigos de Receta2, hoy vamos a preparar unos rollos de jamón y queso crema. Se pueden acompañar con las verduras que quieran, allí los estamos acompañando con tiras de aguacate, zanahoria, apio y tomate. Ideal como un aperitivo o un pasaboca para reuniones sociales. Ingredientes Tajadas de jamón Una cucharada de perejil picado Un tallo de cebolla larga picada o cebollín Dos cucharadas de mayonesa Y 230 gramos de queso crema En un tazón se agrega el queso crema Las dos cucharadas de mayonesa La cebolla Y se mezcla Sobre la tajada de jamón Agregamos una capa delgada de la mezcla Sin llevarla hasta el extremo hacia donde vamos a enrollar Hacemos el rollito Los cortamos Aproximadamente de centímetro o centímetro y medio Los vamos colocando Sobre un plato Y ya aquí quedan listos para acompañar con verduras min油 Y ya aquí quedan listos para acompañar con verduras Aloboard Y ya aquí quedan listos paraahl Y ya aquí quedan listos